Música Vamos a arrancar la palabra ¿Cuándo están listos? Música El Padre Hizo un plan Digo, digo, plan Cuando estableció el plan Nos predestinó ¿Qué significa predestinó? Antes O sea que fue antes En la predestinación Estableció el plan de nuestra vida ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que el Padre Está enviando a tu vida Ya estaba planificado ¿Ya estaba qué? Ya existió un plan Señores, su vida No es casualidad Usted nació Con un propósito eterno Y ese propósito Se tiene que cumplir Amén Ahora, hay un problema verdadero Es que la batalla de la carne Con la batalla del espíritu diario Es lo que lucha Para que ese plan no se cumpla Muchos de ustedes No están viviendo El diseño del Padre Porque su carne Ha sido mayor Que su espíritu ¿Y sabe dónde la carne Empieza a pegarle? En la provisión No sólo hablo Provisión financiera Estoy hablando Provisión de paz Porque hay gente Que puede tener Todo el dinero del mundo Pero no tiene la paz ¿Qué haces vos Con banquetes Y sin paz Para dormir? La provisión del Padre Tiene que ver con paz Tiene que ver con salud Tiene que ver con gloria Tiene que ver con presencia ¿Vamos a estar conmigo? Amén Entonces el predestinó Algo para cabrón de nosotros Amén Hay algo que es nuestro Hay algo que tienes que arrematar Por eso dice la palabra Que los cielos sufren violencia Y sólo los violentos la arrematan Amén Adígan conmigo Aleluya Entonces Tiene que saber Que hoy va a haber violencia En esta casa Porque vamos a arrematar Lo que es nuestro Pero usted se tiene que convencer De que hay algo que es suyo Que lleva su nombre Yo le voy a soltar un bombazo Adelantado Alguien tiene lo que es tuyo Aleluya Y el del Espíritu Tienes que levantarlo Tienes que tomarlo Bajarlo del cielo Y establecerlo en la tierra Y establecerlo en la tierra Tienes que tener lo que es suyo ¿Hay alguien conmigo? Vamos a entrar Vamos a entrar El Padre empezó a ministrar mi corazón en estos días Sobre la provisión que él tiene ¿Sabe qué? La provisión que él tiene No añade tristeza No tiene tristeza Puede ser que muchas cosas Que ustedes tengan Lo hayan logrado Porque ustedes son buenos O saben hacer lo que hacen Pero tienen tristeza Lo que viene de él La de gozo Y en abundancia Es sobre Natural Por eso hoy En esta casa Verán la lluvia tardía Hoy verán naturalmente Lo que es sobrenatural Lo que es en el cielo Será en la tierra Todo será materializado Sus hijos vendrán A los pies de Cristo La paz del cielo Se vendrá en tu cuarto La provisión del Padre Estará en tu mesa Todo lo que haga prosperar ¿Hay alguien conmigo? Lo siento que Los campinos ¿Hay alguien en vivo? Santiago 1.17 Vamos a estudiar Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de dónde De dónde viene Todas las dádivas buenas Vienen de lo alto Del Padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Que potente es el reciclo ¿No sirve de esto? Toda buena dádiva Oh, quiere decir Que hay dádivas Que no son buenas Porque hay dádivas Que venden tu alma O ligan tu espíritu Pero la dádiva Pero la dádiva del Padre Todas son buenas Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Todo regalo perfecto Escuchen esto Del Padre de las luces No tiene que hacer El Espíritu Del Padre de las luces El cual no hay que Dios me dijo Aleluya Aquí el primer factor El primer punto importantísimo Para que se convenza Y que el Espíritu Trabaje su corazón La fe hoy Que Él No muda No se muda Porque Él No huye Él es Digo amigo Aleluya Él es Entonces cuando usted Se encuentra en un momento difícil Ya sabe dónde encontrarlo Él sigue estando En el mismo lugar Con la misma gloria Y dice la palabra Que no hay variación en Él Él no va a día Se lo digo en español Que lo que Él dijo Lo va a cumplir Porque Él no es mentiroso Él no es mentiroso Si te dijo Que te llamó Él mismo Te va a levantar Te va a proveer Te va a bendecir ¿Sabe qué? Él va a promover A los grandes En esta casa Tú ya no soporto A los que vivo Ya no sé qué hacer señores En el cuarto No hay mudanza Ni sombra De variación Él no se mueve Ni a la derecha Ni a la izquierda Porque lo que Él dice Es ley ¿Sabe qué? Su matrimonio es del padre Y aunque usted diga Que se va a divorciar Si Él dijo Que no se va a divorciar Señores Ustedes siguen juntos Hasta la muerte Dígame a ver Cuando se intentó De divorciar Lo ha tenido Y hasta la fecha Siguen juntos Si Él dijo que tus hijos Son de Él Señores Son de Él Y aunque se pierdan Aunque manipulen Aunque sean mentirosos El que no se muda El que no tiene sombra Dirá Este es el tiempo De tu hijo Y lo traigo a mis pies Toda buena látima Quiero que entiendan Que lo bueno Viene del padre Él es bueno Solo buenas cosas Sabe hacer Señores Algunos de ustedes Que hagan pecado encubierto Algunos de ustedes Llevan doble vida Algunos de ustedes Hacen pero piensan Otras cosas Aun eso Será cambiado este día En serio Yo declaro Que cuando se le dé La gana de pecar Y volverse a perder El padre Podrá un padre Porque ya no hay Tiempo de perder Toda fornicación Y adulterio Se va del hombre Poderoso De Cristo Aleluya La provisión Del padre La bendición Del padre Viene de muchas formas Sabe como viene Como a él Se le da La gana Tiene sangre Usará Quien sea Como sea Pero hoy Vas a comer Hoy vas a comer Y no dejarás de comer Todos los días De tu vida Porque la comida Del padre No viene porque Seas bueno Solamente porque Eres un hijo del padre Aunque seas malo Pero si él Cuida a los pajaritos Cuida de su creación Y en que momento El pajarito Está diciendo Padre ¿Dónde está mi comida? No El pajarito Solo canta Y sabe que la provisión Va a tener ese día Cuando este pueblo Empiece a alabarlo En todo el tiempo La provisión Está ¿Estamos listos? Bien Miren esto Romanos 8.32 El que no escatimó Ni a su propio ¿Qué? Lijo No escatimar ¿Qué significa No escatimar? No considerar No considerar ¿Lo qué? Destino Exacto Pregunto ¿Qué era lo más valioso Que el padre tenía? El hijo Y no lo escatimó Dice El que no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros A ver, a ver Véanme acá ¿Qué fue lo mayor Que se te entregó? Al hijo Entonces Si ya se te entregó Lo mayor ¿Por qué lloras Por lo material Si ya tienes Lo más caro? ¿Cómo no te entregará Ese detallito Tan pequeño Que es ese Si ya te dieron Lo más caro ¿Por qué lloras Por lo sencillo? ¿Por qué no abran Su mente? ¿Por qué se afalan Por los chiquitos? Todo es pequeño A la parte De la gloria De la cruz Si no Si él no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos darán También con él Todas las cosas? A ver ¿Qué necesitan? Díganme ¿Qué necesitan? Lo que a usted Se le ocurre En su mente Es más pequeño Que la muerte De Cristo ¿Qué necesitan? Lo único que necesita Es creer Que así es ¿Qué necesitan? Pero es que yo necesito Tal cosa No, no, no Agarre Abrace a Cristo Y todas las cosas Serán añadidas ¿Saben qué? Ya lo peleen Con la gente Ya lo peleen Con su esposa Ya lo peleen Con sus hijos Abrace a Cristo Y Cristo Que se encargue De todo El que no es Cantimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También? ¿Cómo No nos dará Todas Las cosas ¿Qué cosas? Por las que lloraste Por las que lloraste Un mes Por las que llevas Años llorando Entonces Vuelvo a repetir Este punto Lloren Por la presencia De Cristo Y todas las cosas Serán añadidas Si ustedes lloran Por las cosas Las cosas No van a cambiar Intenten lloren No van a cambiar Usted se va a amargar Usted va a golpear Su corazón Va a golpear Su fe Pero si lloran Por la presencia De Cristo Si abraza La sangre Del cordero Se cubre Con el pacto Eterno Yo les profetizo Que todas Las cosas No serán añadidas ¿Qué les hace falta? ¿Qué les hace falta? Lo que les hace falta Es más pequeño que él ¿Cómo no restará eso? Reenfóquense Porque vive el Padre Y ve Cristo Que a partir de hoy La provisión vendrá Sobrenaturalmente Sí Sobrenaturalmente Sobrenaturalmente Porque se les antoje Que el Espíritu Será suyo Si yo tengo En mi corazón En mi amor En mi mente En mi espíritu La gloria primera Él Jesucristo ¿Qué es imposible Para él? Nada Ahora Tampoco hará tu voluntad Hará lo que tú necesitas Aunque te duele al principio Al final Tendrás vida Y vida la voluntad Primero libro de Reyes 17 ¡Hombre! Muchas gracias 5 Y él fue E hizo conforme La palabra de Jehová Pues se fue Y vivió junto al arroyo El querido Que está en frente El Jordán Y los cuerpos Le traían Pan y carne Por la mañana Y pan y carne Por la tarde Y bebía del arroyo Pasado algunos días Se secó el arroyo Porque había llovido No había llovido Sobre la tierra Pregunto ¿Quién le llevó carne A él? ¿Qué come? ¿Los cuerpos? ¿Se imagina usted? A un cuervo Llevando carne Pero con la instrucción De no comérsela Porque no es de ellos Elías tenía hambre El profeta Elías Y el Padre le dice Al cuervo Cuervo Lleva de carne Y mi pan A mi hijo Porque aunque Él esté en un momento Difícil No quiere decir Que me he olvidado De él La etapa de Elías Está en cuadar Pero mi provisión Es eterna Ahora imagínese Al cuervo Imagínese al cuervo Un ratito Le iba a decir Ponga la cara al cuervo Pero mejor no No, a algunos ya Por favor Suficiente Ahora mire Mire al cuervo Volando Y llevando carne Yo pienso Me trato de expresar Como el cuervo Diciendo ¿Será que me da la oportunidad De comerme Lo que llevo En el pico? Y el Padre le dice No te autorizo Solo te estoy usando Para ir a comer A mi hijo Amén 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 Escuchen acá El Padre Usará Cuervo Si es posible Pero la producción Llega Amén 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 Y yo he mandado Que los cuervos Que te dejen Allí de comer A los cuervos Que te dejen Allí de comer Y el Fue E hizo Conforme La palabra Jehová Pues se fue Y vivió Junto al arroyo Que está Dentro De frente A Jordán Siguiente versículo Y los cuervos Le traían Pan y carne Por la mañana Y pan y carne Por la tarde Y bebían El arroyo Yo no sé A quien O que Va a usar el Padre Pero lo que el dijo Llegará Amén Amén Te digo Te profetizo Que tu bendición Ya viene Amén Yo le doy la orden A los cuervos Le doy la orden A el sistema Le doy la orden A esta tierra Le doy la orden Al mundo Para que traiga Lo que es nuestro Y el que no crea Yo lo tomo Amén Escuchen esto Mídeme acá Los cuervos Fueron Fueron usados Ahora miren A Jesús Antes de la traga Triunfada Y le dice A uno de los Discípulos Aquí van a encontrar Un pollino Un currito Desátenlo Y si les preguntan Escuchen acá Para que Porque se lo está llevando El maestro Lo necesita O sea Que esta familia Crió un currito Lo que no sabían Para quien Lo estaban criando Amén Miren esa Alguien En esta tierra Está criando Algo para ti Diría Bueno Nadie sabe Para quien Trabaja Con los beneficiados Seremos Los justos Dígame Amén El que no tiene Tendrá Y el que ya Tendrá más Génesis 22 7 Génesis 22 7 Esto es increíble Observen Que hasta voy a Dibujar Es muy malo Para ir para escribir Pero Bueno Son esto ¿Ya lo tienen? Génesis 22 7 El contexto De esto Tiene que ver Cuando el padre Le pidió Abraham Isaac A su hijo Isaac ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le pidió Que lo sacrificaran? Dice así En 22 Entonces habló Isaac Abraham Su padre Y dijo Padre mío Y él respondió Veme aquí hijo Y él le dijo He aquí el fuego Y la leña ¿Dónde está el cordero Para el holocausto? O sea Isaac Se dio cuenta Que él iba a hacer El sacrificio Y le dice Pero padre ¿Dónde está el cordero? Y aquí Tiene una respuesta Impresionante Abraham Abraham A su padre Y dijo Padre mío Y él respondió Veme aquí Mi hijo Y él le dijo He aquí el fuego Y la leña ¿Dónde está el cordero Para el holocausto? Siguiente versículo Y respondió Abraham Dios Se proveerá De cordero Para el holocausto Hijo mío E iban juntos O sea Dios dijo Aleluya Aleluya Aquí va Abraham Con Isaac Iban subiendo Subiendo Yo imagino que Abraham Mientras subieron Murieron Iban entregando A su hijo Llegan Al monte Listo Para matarlo Tenía que sacrificarlo Ya estaba el cuchillo Ya estaba la leña Lo que Abraham Está diciendo En este momento Dios mío Es propético Porque ya estaba listo Para el sacrificio Pero del otro lado De la montaña Algo estaba pasando Uno Abraham dice Abraham no dice Dios me proveerá Dice Dios Se Proveerá O sea Que cuando el padre Te bendice Él Se está Proveyendo Él se está Proveyendo Porque hay una parte Que tú tienes Que no es tuya Él Se está Proveyendo Dígame ¿Cuál es la atención? Siguiente versículo Y cuando llegaron Al lugar Que Dios Le había dicho Edificó allí Abraham un andar Y compuso la leña Y ató A su hijo Digo amigo Lo andó Ya estaba listo Ponete fuerte Ahorita Por favor Ya estaba listo Para el sacrificio Y compuso la leña Y ató A su hijo Y lo puso En el andar Sobre la leña Digo amigo Ya estaba listo En este momento Abraham En su corazón Su hijo ya murió Ya lo entregó Ya Ya levanta El cuchillo O la vaga Lo que sea Están listos Para sacrificarlo Siguiente versículo Y extendió Abraham Su mano Y tomó el cuchillo Para debollar A su hijo ¿Sabe qué? Este es el momento Extremo del pueblo Este es el momento Más difícil De la prueba De Abraham Pero de este lado Algo estaba pasando Siguiente versículo Entonces el ángel De Jehová Le dio voz Desde el cielo Y dijo Bravo Bravo Y el español De aquí Siguiente versículo Y dijo No extiendas tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque ya conozco Que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste Tu hijo Tu único Siguiente versículo Entonces Digo amigo Entonces Alzó Abra a sus ojos Y vino Y aquí A sus espaldas Un carnero Trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue a braga Y tomó el carnero Y le ofreció Holocausto En lugar de su hijo Mientras Esta parte De dolor Para Abraham Mientras caminaba Y preparaba El holocausto Él lo miraba Que del otro lado El padre Ya tenía La provisión Del holocausto El hecho De que Abraham No pudiera ver Al otro lado Del monte No quiere decir Que el padre No esté preparando Del otro lado La provisión De tu misión Aleluya Aunque no lo veas Ya está subiendo La gloria Aunque no lo veas La provisión Está del otro lado Aleluya De este lado Estaba llorando Por este lado El plan del padre Estaba ejecutando Voy a terminar Con esto Dice Proverbios No sé si me lo pueden buscar Por favor Donde dice Proverbios 10 Debe ser Donde dice Donde dice Donde dice Que él Todo lo que acumuló El pecador O el injusto O el impío Será para los gustos Si el padre Si el padre te pide algo Vive el padre Que él ya prepara El resto No te dejará sin sacrificio No te dejará sin bendición No te dejará sin provisión Entonces alzó Abraham Sus ojos Y miró Y aquí a sus espaldas Un carnero Trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y le ofreció El holocausto En lugar de su hijo Yo les voy a decir algo Entreguen a sus hijos Entreguen al padre Sus empresas Entreguen al señor Lo mejor de ustedes Y él Se encargará De la resta Esta palabra Tiene que mover Tienes que Ponerle acción A esta palabra Porque solo los violentos Arrebatarán Yo te pregunto algo ¿Ustedes creen Que la lágrima Yo sé que la lágrima Se empada y las guarda Y te dará cosechas En un sábado 126 Pero llega un momento Donde tienes que actuar Tienes que actuar Tienes que correr A creerle Dígame Porque abre un algo Y se le cierra otro Comienza a dar Y siempre está en lo mismo Nunca logra la plenitud Pero los violentos Alcanzaremos la creencia El bueno Diga amigo El bueno Dejará herederos A los hijos De sus hijos O sea yo declaro Que si aquí hay gente buena Dejará herencia A sus nietos El bueno Dejará herederos A los hijos De sus hijos Pero la riqueza Del pecador Del pecador Del pecador Del pecador Del pecador Ya Dejará herederos Porque todos Justo Repartan entre todos Ellos Porque ellos Dejarán Mi obra Establecerán El reino De los cielos Y yo vendré A esta tierra El bueno El bueno Dejará herederos A los hijos De sus hijos Pero la riqueza Del pecador Está guardada ¿Para quién? Para el justo ¿Quién es justo? Ustedes son Justificados Yo soy Justificado Somos Justos No justos Por nuestras acciones Sino por la sangre Del pecador Entonces Vení Recuerdame No Edson Digamos que Edson pecó Gravemente Y fue Y buscó Y se arrepintió Observen esto Ponte bien Desde acá Viene el padre Y dice Es tiempo De juicio Para él Esa Porque el pecado No cae Pero se arrepintió Entonces A través De su arrepentimiento Viene el acusador Y dice ¡Él pecó! Y Jesús Se levanta Como su abogado El que lo justifica El que lo defiende Y no hay un caso Que este abogado Haya perdido ¡Él pecó! ¡Aleluya! Entonces Jesús Se pone Al frente Y dice Padre Yo Lo justifico Ya no olvides A Edson Mírame a mí Entonces Dice el padre Edison O Jesús O Cristo Ya no vive Edison Mas habrá Cristo De vener Él en a él Todo Lo que acumuló Aquel impío Él Para administrar Todo mi reino En esta tierra ¡Aleluya! Yo quiero orar por ustedes Creo que Mírenme acá Yo quiero orar por ustedes Porque realmente Tenemos que elevar Nuestra fe Y entender Quienes somos Si ustedes no cambian Su mente De bendicidad Porque hay quienes Pueden tener La provisión Financiera Pero si Fomenten En bendicidad Ustedes y yo Somos justos Somos justificados ¿Qué quieren? Es lo más grande Ya se les dio Amén Y la religión ¿Acaso era Lo imposible Para él? ¿Por qué Se siguen Aferrando El dolor Si no es Parte del Diseño Del Padre Para ti? ¿Están conmigo? Yo quiero Que medites Un segundo Con tus ojos Cerrados El Padre Pone en mi corazón Decirte ¿Hasta cuándo? Estarás Así ¿Hasta cuándo Estarás Aferrado A la necesidad? Si yo Estoy listo Para justificarte ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo te lo puedo dar Pero no me sigas Ni me amas Por lo que te doy Sino por lo que soy Madre 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 ¿Y vas a vivir así? ¿Por qué dejan que sus mentes nos engañen? ¡Y viven de cosas vanas! ¡Júvanle! Cierra tus ojos y vele ¡Oh, usted no lo crea, sí lo necesita! ¡Júvanle!